Irán Salas, me lazo contigo, Juan Pablo Montes de Oca, diputado con licencia, recién nombrado coordinador de operación política del candidato a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, murió lamentablemente esta tarde tras desplomarse la avioneta en la que viajaba. Sabemos cuáles fueron las causas, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte del estado de Chiapas y hasta este momento todavía no tenemos informes oficiales del lamentable accidente en la que pues hoy falleció Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia, que era el futuro coordinador de la campaña de Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a la gobernatura por el estado de Chiapas. Te informo, Juan, que hasta este momento siguen las investigaciones, la fiscalía sigue todavía recabando todo lo que se puede recabar para poder dar con algunas investigaciones y saber qué fue lo que sucedió la tarde del día de hoy. Recordemos que Juan Pablo Montes de Oca fue alcalde de Benostiano Carranza, diputado local, en la actualidad tenía licencia de cargo de diputado federal, un hombre que prácticamente estamos hablando, Juan, el hombre clave del equipo del futuro gobernador del estado de Chiapas. ¿Qué es lo que sabemos sobre la hora del accidente, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, los tripulantes de esta aeronave? Hasta este momento, Juan, pues te informo, este lamentable suceso se dio al desplomarse la avioneta en la que viajaba hacia la ciudad de Palenque, fue en el municipio de Salto de Agua donde se dio pues este deceso, esta caída de esta avioneta, en la que estamos hablando que no solamente falleció el diputado con licencia, falleció también su familia y hasta estos momentos todavía estamos con información muy escasa, muy escasa de lo que se sabe hasta este momento, viajaban también algunos familiares del diputado y únicamente estamos con información que se va a tener que pues prácticamente ir diluyendo poco a poco a lo que digan las autoridades, Juan. Despegó entonces de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez con destino a Palenque iba acompañado por familiares, más además por supuesto los capitanes, la tripulación de la aeronave, entonces habitantes de una comunidad son los que dieron el reporte a las autoridades debido al estruendo que escucharon y posterior la columna de humo, ¿es correcto? Sí, exactamente, exactamente después que la avioneta despega de la capital del estado, se impacta, los mismos habitantes del municipio de Salto de Agua fueron los que avisaron a las autoridades de este desplome, ya las autoridades también iniciaron ya los primeros rastreos y hasta este momento digo, es una información muy escasa de lo que se tiene, pero ya podemos conocer quizá en una hora más adelante lo que se puede ya dar a conocer por parte de las autoridades del gobierno del estado de Chiapas. ¿Hay reacción por parte del candidato a la coalición, sigamos haciendo historia en Chiapas, de Eduardo Ramírez Aguilar ante este lamentabilísimo hecho? Sí, exactamente, ya Eduardo Ramírez Aguilar que es el candidato único por morir aquí en el estado de Chiapas y lamentó el deceso de Juan Pablo Montes de Oca, así como también ya varios alcaldes de aquí del estado de Chiapas, muchos presidentes municipales ya han colocado las esquelas donde lamentan el fallecimiento de esta persona que te digo, era la segunda, la segunda persona más importante del candidato a la gubernatura de esta entidad. Bueno, pues Eduardo Ramírez Aguilar, el candidato, y sigamos haciendo historia en Chiapas, publicó en redes sociales las siguientes palabras muy sentidas, dice, es para mí muy difícil esta noticia que es un duro golpe en mi vida y en la de muchos chiapanecos, saber que un hombre que caminó conmigo por muchos años en lo que soñamos juntos, un mejor Chiapas, hoy parte hacia otros caminos celestiales, me deja con un vacío y dolor de hermanos irreemplazables, manifestó el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Muchísimas gracias por tu reporte, Iram, estamos pendientes. Te mando un fuerte abrazo del estado de Chiapas y cualquier información que se va dando en los próximos minutos estaremos informando, Juan. Aquí estamos. Muchas gracias, Iram. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya.